Si te sabes el TikTok Baila 2023, por favor, suscríbete al canal. I can't speak English. Dale mamá con tu taca. Got it going on, got it going on, got it going, got it going, got it going, got it going, got it going. I can't speak English. I will love you like a gentleman, your glory and the gain, you will help you with the strength. You will follow with the pain, all the pain and the tears. You will never feel again, I'm here with the love and I love you, my dear. Say the charity didn't care, I will provide you plenty, where all your pain I will share. Haters aren't aware, nobody in the fair, when we have enough fare. I will take you very careful cause my heart is full of care. You look in my eyes, you will see my life is fair Love, yeah Be the best you ever had, that's when it comes to love Nobody can love better than I had a love Come on, come on Tell I got the money, we gon' make you mad Think that your body put it on my angle Can I tell you look, look inside my bag Esquecer, mas fazer o que? Diferente das iguais, o meu coração é você Como tu lo mueve en el mundo, lo mueve en poco Baila lo loco Baila, baila Baila lo loco En la playa bañado en su torre Es calor Pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo que baila Diablo que culo más cabrón tiene la galla Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Yo soy la guagua de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que solo es una aventura que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día ahí se quedó Tiene la carretera para pisar Porque está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos Por las cosas que con todas me quiero quedar Con todas esos puertos tan ricos Me tienen el pollo como un abanico De lao a lao, de lao Te emputaste, dijo que aunque lloro Ni que fuera monedita de oro Y quería disparar, apuntame, disparar Así que a ti